Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a ver el día de hoy es, ¿qué cambios tiene la mujer cuando pierde una importante cantidad de peso? Hola, ¿cómo estás? Bien. She says, fine, thank you. ¿Qué edad tienes? Treinta y ocho. Thirty-eight years old. ¿Qué estudiaste? Comunicación. She studies communication. She's a comunicologist. ¿Dónde llegas? De dónde andas? De Ciudad de México. De Ciudad de México. ¿Cuál era tu peso promedio antes de esto? Sesenta y cuatro. Sixteen cuatro kilos. Y ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? Cincuenta y uno. Fifty-one kilos. Así que ella ha perdido catorce kilos. ¿Qué notaste en tu cuerpo cuando perdiste esa cantidad de peso? Mucha desequedad en la piel y en el cabello. Como que ambos la piel y el cabello dejaron de estar bonitos. She said that the skin and the hair was more dry. ¿Puedes mostrar? ¿Nos puedes mostrar? ¿En la cara? No. Bueno, no sé, por ejemplo, en las manos, muy resecas. ¿Si quieres poner la batalla? Uh-huh. Ok, si quieres pararte ahí. Ok, very good. Si quieres volverte a sentar. Sí. Las manos arriba. We can see here that she don't have any fat. We can see the arella and the nipple, a little bit dry. Se ven un poquito secos. Uh-huh. We don't see, este, the skin is very thin. Se ve muy delgada. Uh-huh. She's very thin. We can see here, she's like a model here. Se ve como modelo. She don't have any fat here, any problem about that. No tiene problema ahí. But the skin is a little bit dry. Uh-huh. Also, you tell to us that the hair is falling. We can see here these areas, because she don't have any fat, these kind of veins are more marked in her. Como no tiene grasa, aquí podemos ver como las venas están más marcadas. Si quieres abrir un poquito. Uh-huh. This area of the vulva, we can see that the major lips are little than the last time. Podemos ver también que los labios mayores están más pequeños que en la última vez. Si te quieres poner de lado. Uh-huh. Paras arriba. And we can see here that I don't need gloves because this is not a mucosa. No necesito guantes porque no es una mucosa, but the breasts are very little. Los pechos están muy pequeños. There is no fat here. No hay grasa aquí. We can see here that she don't have, we can say that no buttox. Podemos decir que casi no tiene glúteos. There are no fat here, no fat here. The belly is flat. El abdomen está plano. Este quieres poner de espaldas. We can see very good all the bones of the column. Podemos ver muy bien los huesos de la columna. She's very thin. Here we can see here this area that we can see in the patients that lose a lot of weight. Here, the buttox are almost an inverted B buttox. Aquí podemos ver casi una B invertida en los glúteos. Because she lose a lot of weight. And we do here, we can see that the fat is gone. Y podemos ver que la grasa se ha ido casi por completo. Puedes abrir un poquito las piernas. So, it's an important finding. It's an important finding. It's an hallazgo ahí importante. Si te quieres poner otra vez de lado. Ok. We can see. And it's the same. Y es lo mismo. Ok. Si te pones otra vez de frente. Also, this area. And this area, the patients that lose a lot of weight can be more amount of hair growth. In esta area, ahí también en los brazos. Here. And here we can see that the hair grows more. Because when the patient lose fat, lose estrogens. And because of that, the suprarenal glands start producing more androgen hormones. Muchas pacientes al perder mucha grasa pierden los estrógenos. Y entonces las glándulas supranales empiezan a funcionar. Y eso hace que haya mayor cantidad de vello en distintas áreas. Now we are going to... She has already made a video final sexual response. Ella hizo un video hoy de respuesta sexual femenina. Si quieres sentar. This video you can watch it on our platform. Este video lo pueden observar en nuestra plataforma. En este video de respuesta sexual femenina. Hoy hizo uno. De este video que hiciste el día de la semana. En este video de respuesta sexual femenina. A esos otros videos, ¿qué cambios notaste? What did you notice in this video that we... What that was made today? ¿Qué video... Qué... 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 Qué cambios tuviste? Noté como... Menos respuesta sexual. Menos... Menos respuesta a los estímulos. She said that the... She was... With lack of stimulation. Okay. She can reach orgasm, but... It was not the same at the other times. Puedo llegar al orgasmo, pero no fue lo mismo de las otras veces. No. Muy... Insípido. She said that it was not so intense, not a lot of intensity like the others. Y... Mucha sequedad. And she feel very dry. Mm-hmm. In the... In the other videos that you can find in our platform, she produce a lot of liquid here in the vagina. A lot of elastic... She produce a lot of elastic liquid. We also measure in one video, she... The measurement of the liquid was approximately 15 centimeters. Or more than 15 centimeters. And in this video, we can not notice any amount of liquid. She produce... Uh... Very low amount of liquid. En este video produzo muy poca cantidad de liquido. This area... Did you notice? This area is almost flat. Estaria está casi plana. Because of the lack of fat. Here... It's a little bit moist because the female sexual response está un poquito humedecida por la respuesta sexual femenina, but... We notice we put our finger inside here. And we don't have any produce of lubrication. Y casi no hay ninguna producción de lubricación. Are you okay? Estás bien? So there is not... Any lubrication. We... We put our... Two fingers inside here. Podemos nuestros dos dedos adentro de ella. And... We don't have that liquid. That lubricates. And that was an important change. Eso fue un cambio importante, ¿verdad? Sí. When you have sex or masturbation, you produce a lot of liquid. Cuando te masturbabas o tenías relaciones sexuales, producías mucha cantidad de liquido, ¿no? Anteriormente, sí. Y era una cosa muy placentera y que me gustaba mucho. A mí, a mi pareja, etc. She liked that, that she produced a lot of liquid. It was very... It made that she would feel a lot of pleasure. And also to the partner. A lot of pressure that she produced a lot of liquid. Okay? Mm-hmm. Y... I repeat. This video, you can find it in our platform. Este video lo puedes encontrar en nuestra plataforma. 1.5. That is www.dr.gustavoquirosdicona.com So, the size is approximately 0.7. Do you feel also that the clitoris is dry? Do you think the clitoris is more seco? No, that's not. She didn't notice that. But, we can see here that... She's swollen, but a little bit dry. But, we can also see that it's a little seco. We are going to show you also with the colposcopy to see the difference. Ahorita le vamos a mostrar también con la colposcopia para que vean las diferencias. ¿Te puedes poner el colposcopio? ¿Usted pasa otros guantes, por favor? ¿Entalcado? Sí. No. No. ¿Quítale? Sí. ¿Quítale? aquí podemos ver que esta área está más amarilla está como pálida esta pálida es porque esta pálida es porque también tiene falta de estrógenos todo el cuerpo en ella está falta de estrógenos porque pierde mucho peso y toda esta parte está con falta de estrógenos porque perdió mucho peso vamos a ver con el corpuscopio los cambios es un hisopo puedes escalar eso un poquito hacia arriba el capuchón we can see this area up here we can see that the clitoris is a little bit dry ese puede ver un poquito seco el clitoris a little bit dry we can see a little bit of readiness here and here because of the female sexual response se puede ver un poquito rojizo por la respuesta sexual femenina no se ve tan rosado como antes and here is the liquid he has a lot of lubrication aquí vemos como hay falta de lubricación en el área voy más para abajo por ejemplo here she is very dry she lacks of lubrication in this area and this is also because of the lack of estrógenos eso también es por la falta de estrógenos so there is that are the most important so here are the most important so the important thing is that these changes are not permanent lo más importante es que estos cambios no son permanentes when you start going up in weight these changes will be reverted when you are better in your health issues and you start going up in weight all the changes will be reverted lo importante de esto es que una vez que empieces a subir de peso y se cambie y bueno ya estés sana en la parte física todos estos cambios se van a revertir ok perfecto we will do more videos when you are ok ok haremos más videos cuando estés bien y si te ya eso espera well thank you very much for watching us I am Dr. Gustavo Quiroz see you and until next time gracias por vernos soy el Dr. Gustavo Quiroz nos vemos ya hasta la próxima bye